Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la entrega del canal. Soy Guadalveira y esto es Eurotrack Simulator 2. Nada chicos, como habéis visto, ayer terminé su central nuclear. Me he ido a descansar, con lo cual ya estamos en el punto de ayer. Ahora sí que hemos jugado para encontrar esta cercana, que va a estar tranquila. Seguimos en el punto de la recortilla. Algo. Algo. Por que? Es que no veía donde estaba, estaba viendo el punto, pero no lo encontraba. Y marchamos. Espacio que no da bien mucho. Creo que hay un poco mucho. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. y si no se ve vale, hay ya le encuentro un par y un par es un par de el y qué es lo que vamos a hacer este el primer curso el segundo el segundo el segundo el tercer el tercer el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo la diferencia 곡 el segundo el segundo el segundo se trata leemos el segundo el segundo el segundo el segundo ¿Qué pasa? A ver si no puedo subir. Si no puedo subir. Tengo que tener audio de las notas de onda. Si escuchan el motor con las notas que se vieron. Y una de las cosas que se les va a respetar a la mano. Vamos a hacer este momento. Bueno. Si no puedo subir. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video